Somos Rafael Calzada, del partido de Almirante Obrón. Estamos reclamando la mercadería que no nos cumplen, las becas de los chicos que no pagan. Hay muchas cosas que nos prometen, nos prometen. Venimos, nos cumplen, lo hicieron venir muchas veces. Dicen que nos van a dar, no nos dan nada. ¿Desde cuándo nos dan nada? Desde diciembre no nos dan nada. Y necesitamos, por eso venimos. ¿Desde diciembre tienen todo tipo de ayuda cortada? Todo cortada, no nos dieron nada. Hay compañeros acá que salen con carritos a juntar porque no tienen trabajo. Necesitamos cooperativas, no nos dan. Dicen que se cortó, que no viene del gobierno, que no viene de Nación. ¿Tienen comedores ustedes? Tenemos dos comedores que damos de comer los fines de semana para los chicos del barrio. ¿Y han recibido ayuda de alimentos? Algo recibimos, pero los frescos nada más. Hace falta más, porque con los frescos no cocino. ¿De cuántas familias se está hablando en relación a las que tienen este reclamo que usted está mencionando? Somos más o menos 360 familias que estamos reclamando. Y venimos por ellos, que hay gente que no puede venir. ¿Y qué les dicen en el gobierno? El mismo verso de diciembre. Después les mandamos, vamos a mandar a verificar si tienen lo que dicen. Se van, revísate a todo en orden. La semana que viene venimos, les mandamos, les llamamos. Nunca, nunca no nos llaman, no van, ya nos cansamos, nos cansamos. Entonces venimos a hacer esta protesta. No molestamos a nadie, creo que no molestamos a nadie. Venimos, estamos esperando a ver si cumplen. Si vienen algunos de gobernación, no sé si van a venir. Gracias. 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 Gracias.